El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presidido la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista, a la que asistieron por primera vez, en calidad de observadores, partidos nacionalistas como el PNV, ERC o PDCAT. El encuentro celebrado en el Ministerio del Interior tenía por objetivo informar a los partidos de la situación tras los atentados de Barcelona y Cambrils y mostrar el rechazo frontal de las fuerzas políticas al terrorismo. El Pacto Antiyihadista nació el 2 de febrero de 2015, en respuesta a los atentados en la revista Charlie Hebdo de París, y fue suscrito por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, al que luego se sumarían otras formaciones políticas. A esta comisión de seguimiento han acudido los partidos firmantes y otros en calidad de observadores, como Podemos y algunas formaciones nacionalistas. La reunión se ha celebrado dos días después de que la Mesa de Evaluación del Riesgo Terrorista decidiera por unanimidad mantener la amenaza en el nivel 4, reforzando con más controles y vigilancia las zonas turísticas y de mayor aglomeración de personas.